Amigos, hola, buenas tardes por aquí, hoy estamos a lunes, lunes, ¿verdad? Lunes, y estamos en el zoológico, por segunda vez, vamos a ver si esta vez no le da miedo a Honoka, porque la primera vez que venimos muchas cosas le dieron miedo, entonces, pues vamos a ver, vamos a ver qué tal nos va esta segunda vez, a ver si no le da miedo, ella viene muy emocionada, dice vamos a ver los animales, todo, entonces ven, aquí viene, ella viene feliz, entonces, bueno, acompáñenos en esta segunda aventuría por el zoológico. Miren, esta vez, ella está emocionada y contenta, les digo que la primera vez que venimos, pues estaba chiquita, no sabía, y esta vez se sabe los nombres de los animales, todo, miren, le voy a tomar una foto al rato con el elefante, ya que hay menos gente, porque hay mucha gente esperando, este, pero ven, ella anda contenta, la primera vez le tuvo miedo, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Sí, 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 elefante, 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 elefante. Ven, vamos, ahorita, mejor, ¿verdad? Porque hay mucha gente, hay mucha gente, hay mucha gente porque, amigos, estamos en la Golden Week, que son vacaciones, entonces mucha gente está de vacaciones, vean, hay un viaje de kinder, de niños de kinder, vienen de viaje al zoológico, de primaria, son de primaria, no son de kinder, y bueno, como la vez pasada empezamos por los elefantes, esta vez también vamos a venir por los elefantes, aquí no hay nada, pues bueno, los elefantes son muy inteligentes, pues bueno, ya están comiendo a gusto. Hace rato vinieron, les checaron las patitas, que no tengan nada herido, nada pues, ya se va mejor, mejor ya se va con su pastito. Miren, por cierto que este gorila es lo más popular del zoológico. Amigos, vean, para los que yo creo que ya vieron la película de Red, que por aquí les voy a poner una foto de la niña que se convierte en un panda rojo, pues estos son, estos son los famosos pandas rojos, vamos a verlos, hay mucha gente, porque pues es nuevo, pero vean, miren, les construyeron bien bonito, eh, parece una casa, construyeron adentro también tipo como túneles para que escalen, todo eso, les hicieron bien bonito, si es que vamos, miren, ya veo los dinosaurios, ya les dije que a Honoka le encantan los dinosaurios, ustedes ven, ya veo, ya vio los dinosaurios, que padre, verdad, dinosaurios, ven, vamos a ver, dinosaurios, bueno vamos, vean, les digo por turno, como pueden ver, viene mucha fila, están súper bonitos, miren, allá están, miren, qué bonito, bájate chonoka le dice pájate le dice por allá está comiendo vean amigos como ven Bueno, pues es rapidín, es un recorrido ahí rápido porque hay mucha gente esperando para ver. Pero los pandas estaban ahí comiendo, muy a gusto, descansando. Uno pues ni se veía por la comida, pues estaba comiendo. Pero la verdad es que estaban ahí muy cómodos. Solamente son dos, están súper bonitos. Y ven, acá también hay más gente esperando. Es para ver un tigre y un oso. Entonces, bueno, vamos. Igual hay mucha gente esperando. Así es que, bueno, hay que ir esperando nuestro turno. O sea, pues ya vamos a cenar. Ya vamos a comer evento que mi esposo hizo. Muy bueno, muy rico. Yo hice solamente las bolitas de arroz. No, no traía. No, hice bolas de arroz. ¿Por qué te burlas, eh? Hice bolas de arroz. Y ya, solamente hice bolas de arroz. Y lo demás lo hizo mi esposo. Pero se veía muy bueno. Compramos unos tés en un súper. Y ya, ya vamos a comer porque ya tenemos hambre. Miren, vean qué rico. Muy bien. ¡Guau! Se ve muy delicioso, bebito, eh. Muchas gracias. De nada. Se ve muy bueno. Y hizo carague también. Hizo carague. Sí, también hizo carague. Miren. ¡Qué rico! Pues bueno, a comer. A comer. Ah, y aquí están mis bolitas de arroz, eh. Mis bolitas de arroz con mucho amor. Hola. Bueno. ¿Todo aquí más? Amigos, pues ya terminamos de comer. Ahorita, pues ya andamos aquí viendo otra vez, ¿verdad? Este, vean. Honoka, sí se animó a agarrar estos, que son dinosaurios bebés. Miren, vean, vean. Está viendo los dinosaurios. Ella se anda contenta. Los grandotes le dieron miedo. No sé ahorita si vamos otra vez, deberán dar miedo otra vez o no. A ver. ¿Dónde va? A ver. Miren. ¡Ah! ¡Qué hermosa! Le dio beso. Ok, ven. Ok. ¡Ay, qué linda! Amigos, vean. Pues ahora estamos viendo aquí, este, otros animalitos. Eh, vean. Algunos cuando cumplen años les ponen flores. Como pueden ver ahí, vean. Flores de cumpleaños. Pero otras veces es por más triste y de que el mes pasado falleció este amiguito. Eh, y por eso tienen aquí una mesa, le ponen flores, este, su fotito. Eh, aquí como una tipo, cartitas o cosas que les traen niños, personas. Y así, vean. ¡Ay, qué triste! A mí sí me tocó verlo. Por ahí de tener fotos de él del año pasado. Pero vean. ¡Ah! ¡Qué triste! ¡Qué triste, amigos! Sí me dieron ganas de llorar. Sentí feo. Bueno. Sabrá qué habrá pasado, pero bueno. Ni modo. Amigos, vean. Pues ahorita estamos en los pingüinín. Pingüinín, es iba a decir. Pingüinillos. En los pingüinos. Y con lo que está viendo, pues sí, los pingüinos. La verdad es que esta vez ella sí está disfrutando mucho. Se está divirtiendo mucho. Vean, vean, vean. Se está divirtiendo mucho esta vez. Y es porque, pues, está más grandecita. Ya entiende de los animales, todo. Entonces, es por eso. La vez pasada que vinimos, ella estaba chiquita. Ella no entendía ni qué. Pero ahorita sí está disfrutando. Se está divirtiendo. Y está contenta. Ella viendo todos los animalitos. Vean. Y bueno, por allá están las jirafas. Tal vez vamos a ver las jirafas. Y así, pues vamos. Miren, amigos. Ahora venimos a ver las jirafas. Miren. Qué bonitas. Están bien tranquilitas. Allá hay otra. Comiendo. Miren. Qué bonito un bebé. Miren, vean. Aquí un guapo. Nosotros venimos a ver los osos. Y vean, ponen de ejemplo. También con el león y el tigre. Ponen una bola. De las que les ponen para morder y jugar. Para que vean la capacidad de mordedura. Y la fuerza que tienen ellos. Entonces, vean. O sea, está súper dura. Y vean. O sea, para ellos es nada. No. No, no. Miren. Miren. Ay, sí, miren. They don't town like. Ah, sí. Miren, amigos. Hay un nido de pájaros ahí. Hay un nidito de pájaros. Y dice mi esposo que hay un anuncio. Y miren, en este anuncio dice que los de aquí del zoológico no prenden la luz para no dañar a los pajaritos. Qué bonito. Para no molestarlos, para no dañarlos, para que estén tranquilos en su nidito, no prenden la luz. Qué bonitos. Y vean, pues por acá, el oso. Wow. Imagínense caer ahí por error. Uy, adiós. Miren, hijo loca, pues aquí ella está, viendo aquí. Miren, por ahí tiene su alberca. Por allá, por abajo, por allá, tiene más espacio. Amigos, bueno, pues ya vamos a ver a la estrella, un número uno de este zoológico, que es este gorila que ven aquí. Es el más popular del zoológico, o sea, es el número uno del zoológico, este gorila. Se llama Shabani. Y es, les digo, el más popular. Hay un buen de cosas de él, inspiradas en él, aquí, todos. Es el número uno, es la sensación aquí. Miren, donde ven a toda esta gente, aquí está. O sea, es donde más se junta gente para verlo. Es súper popular. Miren, ahorita que me puede acercar, a ver si lo puedo mostrar, pero por allá... Miren, él es... Está súper grande. Y ahí está, muy sentado. Miren. ¡Guau! Yo creo que he de pensar, ay, toda esta gente. Se echó un piojito. Miren, amigos, están... Amigos, vean, hace rato uno me asustó, me hizo brincar. Este que está expulgando al otro, se puso gritando y iba a pelear y ahora lo está expulgando. Así de cambiante de humor. Primero le peleó y ahora lo está expulgando. Vean, 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 vean. Ay, no, lo inteligentes que son. Vean, por aquí está este que se me... Siempre se me... Cuando vine a la primera vez también se me hizo muy bonito. Vean el pelo. O sea, la cola. No toca ese. Está muy bonito. Ese me hace muy bonito. Vean, por acá hay más. Nunca se acudió nada. Me asustaron. Me hizo brincar este pelionero. Vean, amigos, los mandriles. ¡Aborno, aborno! Vean qué pompis tan bonitas. O sea, se carga un trasero bonito. Unas pompis bien bonitas. Y la cara también, la verdad. Los colores, vean. A mí el mandril se me hace algo muy imponente, eh. Es un animal para mí muy imponente, la verdad. ¡Vean qué pompis tan bonitas! Está muy bonito. Aquí hay otro también, vean. Ahí anda. Hijo, no cae viendo. Este es más pequeño. Este ya está grande. Es como que ya... Jefe. Jefe. Él le quería pelear al otro grande. Ah, digo, el grandote le quería pelear al chiquito, vean. El chiquito se fue corriendo ahí a esconder. Ay, pobrecito. Miren. Sí, sí. Vean, amigos. Oigan, amigos, vean. Este chango es popular porque grita. Y cuando grita a veces parece un hombre gritando. Ahorita van a escuchar. Vean, a ver si grita, eh. Porque sí parece un hombre gritando. Oigan, vean, vean. Como que si fuera un hombre gritando. Conoca por aquí comiéndose unas galletitas. Mientras ve y no sabe ni qué. Pero ella ve que el chango está gritando. Lindas, ¿están ricas? ¿Verdad? Vean, por allá está. Bueno. Guau, Juanoca, ¿verdad? Juanoca. Juanoca, dile adiós. Amigos, vean. Esta vez tienen como un tipo de lotería. Mil yenes. Y te puedes ganar algo de aquí. Y al menos seguro es algo chiquito. Y si te toca suerte algo grande que lo dudo. Pero, a ver. Mi esposo le va a intentar con Juanoca. Y yo, yo le voy a comprar una mochila de el panda. De este. Pero primero vamos a ver qué intenta Juanoca. A ver qué. Agarra un papel. Agárralo, agárralo, agárralo. Juanoca, agarra un papel. Agarra un papel. ¿Dónde está? Juanoca. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vean, se ganó uno chiquito. ¡Vamos, pues! Amigos, bueno, pues ya vamos de salida. La verdad estuvo muy divertido. Nos la pasamos muy bien. Mejor que la primera vez. Mucho mejor. Y una de esas razones es porque la primera vez yo... La primera vez que venimos yo no estaba todavía en tratamiento con mi ansiedad. Entonces, la verdad, fue pesado y difícil. Pero esta vez lo disfruté mucho. Juanoca igual. Juanoca. Juanoca. Vean, ahí viene contenta. Vámonos, dile. Vámonos. Y bueno, pues así concluimos el paseo aquí al zoológico. Es lo que me la pasé muy bien. Este, disfruté. Ahora sí. Juanoca igual. Pues como vieron, en lo de la lotería ahí, se ganó un monito de los pequeños. Está súper bonito. Un panda rojo del que inspiraron la película de Red, del que les dije antes. Ella lo escogió. Le quería comprar yo una mochila, esto, y no la quiso. Se le enseñé, ¿verdad, bebé? Que no quiso mochila. Le enseñé y le dije, mira. No, no, no. No quiso. No quiso nada. Le dije, ¿qué quieres? Escoge qué quieres que te compre. Este, agarra. No quiso. Entonces, no, pues no. Viene súper contenta con su monito. Ella viene súper contenta con su monito y pues ya. Ya nos vamos a casita. Lo que compré fue nada más un llaverito. Y un detallito para mi suegra nada más, que es un Van Kuchen en forma de cobala, algo así. Estaba bonito y ya fue todo, la verdad. Pues bueno, acompáñennos y ya nos vamos a casita. Amigos, bueno, pues ya llegamos a casa. Vean, esto no lo traía hace rato. Pero, bueno, en lo que estoy aquí esperando a mi esposo, que fue a comprarme unos guantes para el trabajo, para mi trabajo. Porque ahí les va. Así como me encanta mi trabajo, o sea, me la paso muy bien. Es un ambiente muy bueno, les digo, todo muy bien. También hay cosas negativas. Pues ahí es donde ya se me está viendo, ahora sí. Ahora sí que el lado oscuro del trabajo, ahora sí que los estragos del trabajo en mis manitas, en mis dedos. ¿Qué pasa? Ay, sí, sí, quiere jugar. Buenos días, hola. Hola. Por cierto, lo que se ve que brilla es una máscara de pestañas que es de brillitos, vean. Nomás que ratos con la luz, pero vean, ahí sí brilla. Pero como que me puse más de ese lado que este, porque este no... Entonces me puse más en ese lado, pero bueno. Permítanme, ahorita les sigo contando. Amigos, vean, pues nos venimos a comer al sushi, porque la verdad es que no tengo ganas ni de cocinar, ni mi esposo, ni nada. Estamos cansados ya del paseo, nos la pasamos muy bien, pero eso sí, energías, cero. Entonces, vinimos a cenar al sushi y ya de ahí a casita, a hacer lo que falte y a descansar, porque yo mañana si Dios quiere trabajo. Y pues sí, entonces vamos a cenar, vean Juan Oca aquí está, trajo su amiguín. Y ya, pues nada, entonces ahorita les enseño a ver qué sushi pedimos. Y al rato les platico de estas pintas. Amigos, vean, pues ya llevamos varios. Pero vean, aquí tengo unos. Este es de camarón, este es de calamar, tipo como bistec, está muy bueno. Entonces ahí está ordenando. Entonces, pues ahí vamos, porque ya tenemos mucha hambre, les digo, y ganas de cocinar, no. Juan Oca está comiendo un rollito de nato, a quien le gusta mucho, se trajo a su monito. Pero, pues ya aquí está, comiendo también. Ya nos andaba. Ella rápido se va a quedar dormida, porque ya venimos cansados. Es que bueno, vamos a terminar de cenar para irnos a casita. Amigos, pues ya terminamos de comer. Y siempre, siempre tenemos una costumbre de que cuando terminamos de comer, este, dejamos espacio para unas papas. ¿Verdad, bebé? Siempre, ¿verdad? Siempre, siempre. Lo último cerramos con papas. Estamos comiendo las papitas y ya de ahí nos vamos. Así es que los vemos ya después que comamos las papas. Amigos, vean, de paso llegamos a comprar unos postrecines y vean esta cosa tan rica, tan deliciosa es. Pudín, un panecito suflé, más cremita, gelatina creo de café, bebito, o de caramelo, no sé, y más pudín. Ah, ya me taparon, pero bueno, esto se ve delicioso. Mi esposo ya probó ahí, pero ya viene Jonoka y a querer picar, ya se estaba tomando un jugo, pero ya vino a querer picar aquí. Miren. Ay, no, me está tapando toda la cámara. ¡Garby! Pues bueno, ahorita les digo qué tal, porque pues ya, ya me, ya me están tapando aquí. Mañana. Amigos, ayer, ayer llegamos del zoológico cansados, todo, y pues ya ven, este, ya no me despedí. Hoy nos vamos a despedir, pero primero les quiero mostrar que hice ceviche de coliflor. Ceviche de coliflor, no sé si lo han probado, sabe muy bueno, sabe muy bueno, iba a decir. Sabe muy bueno, está muy rico, muy saludable. Básicamente, pues puras verduras, ¿no? Coliflor, pepino, cebolla, bla, bla, bla. Está muy bueno, a mí me gusta mucho. Es primera vez que mi esposo lo va a probar. A ver, Rubito, pruébalo. ¡Gracias! ¿Cómo está? ¿Verdad? Está rico, ¿verdad? Sí, sabe bueno. Vean, él le pone polvo de habanero y yo pues, mi huichol. Mi salsa huichol. Dudo que a Honoka le guste porque les digo que a ella no le gusta. Ahorita está en la etapa de que las verduras no, o sea, no. Entonces, bueno, a ver ahorita cómo, qué tal, qué tal nos va. Pero bueno, vamos a cenar y después para despedirnos. Ahora sí. Ah, ya, contarles por qué tenía cintas en los dedos. Amigos, y bueno, de lo del zoológico después de eso, pues ya no nos despedimos. Y ya ni les platiqué después del sushi, ya ven todo eso, este, por qué tenía cinta en mis dedos. Pues bueno, al acomodar esas paletas, nosotros tenemos que abrir cajas, este, desarmarlas, acarrearlas, este, mover los congeladores, mover todas las paletas para ponerlas nuevas, levantar las canastas, todo eso. Entonces, en todo eso, los dedos, las manos, pues se van, se van, este, ¿cómo se le puede decir? Pues se van dañando, se van, este, lastimando, no sé si sea lastimar, pero sí se van dañando. Entonces, pues a mí, ¿en qué? Tres días, tres días, no sé, de hacer esto, me quedaron las manos horribles, horribles, más de este lado, no sé por qué. Pero, o sea, llenas totalmente, llenas de estos pellejitos que se levantan de aquí, vean, vean eso. O sea, él las tenía peor, o sea, peor, horribles, horribles, de que, o sea, hasta pena me dan. No sé, o sea, y me dolían, me dolían feo, este, con sangresilla y todo, o sea, muy feo. Entonces, yo, al ver esto, de que era por eso, dije, no, pues no, este, me voy a comprar unos guantes. Entonces, ya dije a mi jefa, le dije que, que pues iba a comprarme unos guantes para hacerlo con guantes. Y así me dijo que sí que no había ningún problema. Fue ya que cerré la semana y que ya mis manos estaban horribles, les digo, peor. Mi esposo me las veía también y me vio y le decía, ay, no, es que, dijo, sí, o sea, pobrecitas tus manos, me dijo, porque sí se ven muy maltratadas, maltratadas. Esa es la palabra, se van maltratando. Entonces, fue, en ese momento fue y me compró mis guantes, que vean, son estos, son unos de jardinería. Vean, pero tienen esto antiderrapante, lo cual me facilita agarrar las cosas. Y aparte, me protege mis deditos, están bonitos, aparte me gustaron. Y me protegen, o sea, no saben lo cómodo que es hacer ese trabajo con los guantes. O sea, yo, cuando nada más toca hacer eso, saco mis guantecitos, me los pongo y hago todo con ellos. Y la verdad es que es otra cosa, es, la verdad, súper cómodo. Y no me lastimo así como me estaba lastimando, pero, o sea, mis dedos ya están lastimados. Entonces, poco a poco me los estoy, este, pues que se recuperen, ¿no? Me los corto, los, los, estos, ¿cómo se les, cómo les dicen ustedes? He escuchado varios nombres, yo les digo pellejitos, espadrapos, y no sé qué otra cosa les digan. Díganme cómo le dicen ustedes a esto, aquí se les dice hiji, creo, si no me equivoco, hiji, creo. Este, ahorita les voy a enseñar la pomadita que me estoy poniendo. Miren, no, no sé, no era hiji, es jibi, jibi, se les dice jibi a estos, a estos cueritos. Se les dice jibi y nunca, nunca había tenido así tan feo, o sea, están, o sea, están horribles, están muy feas, mis manitas. Ahorita están mis maltrataditas. Miren, ahí dice jibi, jibi. Entonces, para esto especialmente es una pomadita muy, muy, de una textura muy pesadita, muy gruesa. Miren, les voy a enseñar la textura de la pomada, vean, a ver si la enfoca. Vean, así, y queda, miren, vean, es como, sí, es pesadita, vean, gruesa, queda la capa. Entonces esa me la pongo, y queda así, vean, como humectado, y queda una capa gruesa, así. No huele a nada, no molesta, no se siente incómodo, y pues es la que estoy usando a ver qué tal. Te la pones y te queda la capa ahí, este, gruesa, súper humectante, tiene vitaminas y no sé qué tanto, que te ayuda a ir, este, hidratando y disminuyendo estos cueritos. Cuellitos, bueno, estos pellejitos, y me la pongo, me la estoy poniendo todos los días, varias veces al día. Este, entonces poco a poco van sanando mis deditos. Pero, ay, no sé, ustedes también si tienen consejos, cositas, este, así de cómo ir, cómo evitar estos pellejines, cómo, cómo los quitan y así, yo me los corto y de ahí me pongo mi pomadita y todo. Pero es que como sí quedaron bien maltratadinas, pues están tardando, ¿no? Este, sí estaban bien pobrecitos de plano, estaban peor. Ahorita ya no me duelen así como antes ni nada, pero, híjole, no, sí, pobres manos. Entonces, pues sí, por eso, no sé si por ahí de cuando en el zoológico, ahí los tenía horribles. Ahí todavía tenía el puño de pellejos y no sé si por ahí se ve, si por ahí se ve, pues así de feas. Y después llegué, o sea, a mí también me daban mucha ansiedad. Llegué, me los corté, me puse la pomada y me puse cinta para que como que se absorbiera bien y aparte porque me dolía. Pero ahorita ya, pues ya, ya, o sea, ya no, no, no me duelen como antes ni nada, ya no me molesta como antes. Pero, pues sí, todavía les falta. Pero, pues ya les cuento, sí, sí está, pues es el otro lado, ¿no? La otra cara del trabajo. El lado oscuro se puede decir entre comillas. Porque de ahí en fuera, o sea, no es nada que afecte a mi ambiente de trabajo ni nada. O sea, no, me gusta mi trabajo solamente que son estragos del trabajo, ni modo. Pero bueno, ya tengo la solución. Mis guantecitos. Y, pues sí, ya les platico a ustedes, cuéntenme en su trabajo. Este, si también les pasa algo así, ¿no? Referente a de que, pues no sé, se les maltraten sus manos. Este, no sé, otra cosa, no sé, díganme, cuéntenme. Y, y, y también, ¿cómo le hacen para, para estos pellejitos? ¿Cómo le hacen para quitarlos? ¿Cómo le hacen para, para que se pongan otra vez los dedos, pues, sanitos, no? Sin esto. Díganme, por favor, en los comentarios. Pues nada, aquí nos vamos a despedir con la mini anécdota de cosas oscuras del trabajo. Así es. ¿Saben qué es la sección? Se llama cosas del trabajo. Por si ven, cuando vean cosas del trabajo es porque platico algo del trabajo, así sea pequeño o no. Porque sé que les gusta. Y compartirles, pues, cositas así de mi trabajo. Platicarles lo que haya, tanto cosas, pues, este, buenas. Como también el lado, este, lado oscuro, comillas, lado oscuro, de mi trabajo. Porque la verdad es que fuera eso. Muy bien, muy bien. Este, pues, nada. Entonces, aquí nos vamos a despedir. Díganme, si os gustaría que siga platicando de mi trabajín. Y, pues, nada. Gracias, gracias siempre por su apoyo, por estar con nosotros, por su paciencia más que nada. Gracias, de verdad. Les mandamos un abrazote. Dios me los bendiga. Los queremos mucho. No olvides suscribirte, que ahí está el botón. Y activar la campanita para que te avise cuando haya videíto no vuelto a los pierdas. Si gustas, ahí está. Yo les mando un abrazote. Que tengan bonito día, bonito tarde, bonita noche. Las dejo en sus brazos hasta donde estén. Y por acá nos vemos aquí en su casa, en otro videíto. Bye, bye. Adiós.